Ante frecuentes actos vandálicos, ciudadanos y ciudadanas de la capital chapaneca exigieron a las autoridades competentes la reubicación de la Escuela Normal Rural Matomaxá. Habitantes de la colonia Plandayala de Tuxtla Gutiérrez, después de haber acudido a una mesa de negociación a la Ciudad de México con autoridades de Educación Estatal y Federal y ante la falta de interés de acuerdo a su declaración por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Matomaxá, emprenderán un proceso legal para exigir la reubicación de dicho centro educativo, esto ante las problemáticas que les han causado sus manifestaciones y movilizaciones en la zona. Darinel Ruiz, habitante del ejido Plandayala, sostuvo que las y los colonos no están en contra de las y los normalistas, aunque solicitan a las autoridades que realicen una consulta ciudadana con la intención de que la escuela se ha reubicado a una zona que realmente sí sea rural. No tenemos nada en contra de ellos, únicamente el respeto que tengamos, que vengan hacia nosotros y nosotros hacia ellos. La reubicación de la escuela. Eso está enmarcado y eso lo han dicho muchos y en las redes sociales. La sociedad lo ha comentado, lo ha dicho, ¿no? El hartazgo de la situación esta, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos que sí se dieran, pero en los términos legales, quisiéramos ver, no sé qué dependencia de gobierno pudiera canalizarse una consulta ciudadana. En este sentido, señaló que pese a que la mesa de negociación fue abierta, no solo para las autoridades educativas, sino también para los vecinos y alumnos, estos últimos se negaron a ingresar, bajo el argumento de que no querían la presencia de los colonos, reflejando una falsa retórica de las y los estudiantes al exponer que no hay transparencia en la entrega de plazas que tanto manifiestan. Para Diario Media Group, Aynar González. Aynar González. Aynar González. Aynar CC por Antarctica Films Argentina